¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite Battle Royale y en esta ocasión vamos a ir a por la localización de la medalla oculta de esta semana 3. Recordad que esta semana vamos a poder subir un nivel extra, así que bueno, esta sería la pantalla de carga que tendríamos una vez que completemos todos los desafíos. Y para tener bien localizada la medalla la tendríamos dentro de uno de los hangares, ¿vale? Si os fijáis, al lado del General Invierno, en su brazo izquierdo, a la altura del codo, más o menos está ahí justo encima de una estantería localizada la medalla oculta de esta semana. Así que bueno, lo que vamos a hacer es dirigirnos allí en un momento. Bueno, tenemos que dirigirnos al aeródromo ártico, ¿vale? Ya sabéis que antes se llamaba elevación escarchada, pues ahora simplemente le han cambiado el nombre, así que bueno, el sitio sigue siendo el mismo, ¿vale? O sea, no ha cambiado. Tenemos que dirigirnos, ¿veis? Ahí como lo tenía yo marcado, en el hangar que está más próximo a nosotros, ¿vale? En este caso por donde yo me he tirado. Veis que justo cuadra la imagen de los dos hangares con el árbol de Navidad, ¿vale? Es lo que se veía en la imagen, así que lo que tendremos que hacer es meternos en el hangar que tengo yo ahora mismo a la izquierda, ¿vale? Y justo en una de las dos estanterías es donde tendré localizada la medalla oculta de esta semana. Bueno, primero vamos a coger unas armas, espérate, esto no lo coge, vale. Y en una de estas dos estanterías, supongo que la de la izquierda tiene que estar, vale, sí, justo aquí en la de la izquierda es donde tendríamos localizada la medalla oculta de esta semana. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!